Vamos por el barrio, siempre bien armados Zumbando el vecindario, todos mis hermanos No importa el horario, seguimos festejando La agarramos diario, somos mexicanos Vamos por el barrio, siempre bien armados Zumbando el vecindario, todos mis hermanos No importa el horario, seguimos festejando La agarramos diario, somos mexicanos Te cuento la neta, siempre ando yo de fiesta Con la banda en la banqueta, dándole a la patineta Haciendo la conecta, mientras echamos la reta En la cancha la violeta, yo disparo cual vereta Puro tiro fino, sale desde mi raqueta Dos minutos Puro tiro fino, sale desde mi raqueta